Hola, ¿qué tal? En este video quiero compartir una nueva oportunidad para 10 personas que quieran hacer cambios importantes en su vida personal, en sus negocios o alguna de esas áreas. Esas 10 personas yo voy a estar trabajando durante 90 días del 2021. Esas 10 personas van a tener la oportunidad y les va a llegar a su casa uno de estos ejemplares indeclinable, evocando mi propio yo, empoderando su marca personal. Durante los 90 días del 2021, esas 10 personas nos vamos a reunir, pero primero voy a reunirme con cada una de esas 10 personas para conocer su necesidad real. Y nos vamos a reunir y yo voy a hacer que cada una de esas 10 personas tengan pequeños éxitos antes de 90 días del 2021. Así que yo quiero que tú seas una de ellas. Necesito que vayas a esta página, ¿ok? A esta página, completes y llenas el formulario, solamente el correo electrónico y tu nombre. Y automáticamente te voy a compartir en qué consiste el 77% de descuento. Porque este año 2020, el 23 de diciembre, cumplo 44 años. Entonces, 23 más 44 son 77. Así que yo te voy a hacer un 77% de descuento para este programa, para desarrollar, para hacer que las personas hagan cambios importantes justo al inicio del 2021. Así que yo espero que tú seas una de ellas. Recuerda, yo soy un río de prosperidad y abundancia y voy a hacerlo para esas 10 personas y espero que tú seas una de ellas. Esto es tu amigo servidor Néstor Alfaro y te deseo lo mejor.